Música Maestro, un gustazo estar aquí, gracias por habernos invitado ¿Qué nos puede decir sobre un gran homenaje que le hicieron, muy emotivo? Mira, no esperaba el homenaje, esperaba la función, sí, eso sí lo esperaba Pero todo lo que me propusieron y lo que me dieron esta noche, no lo esperaba Son unos de los grandes discípulos, son muy buenos luchadores, como buenos muchachos Como lo acababa de decir ahorita a Sandy, que si él no pasaba las materias, yo no lo dejaba entrenado Hasta que no me entregara buenas calificaciones, y mira dónde han llegado estos muchachos La verdad es que estábamos viendo que el nivel de los luchadores es muy bueno Ahorita le preguntábamos a Espíritu que nos decía sobre el nivel de la lucha libre Y la verdad es que se llevó muy buen sabor de boca ¿Qué orgullo se siente usted al ver a sus muchachos luchar de esa manera? ¿Qué siento? ¿Qué nivel? Yo me siento muy orgulloso de ver a los muchachos luchar en México En Anel, en Ocalpan, Monterrey, El Paso, Texas, Houston, en muchas partes Para mí es un orgullo de que ellos sobresalgan Así como yo sobresalí en años anteriores En Promazteca, AAA, Consejo Que nunca se me llegó la oportunidad Pero de que luché, luché, y allí estuve Es el orgullo de ellos ¿Y qué sentiste luchar con tu primo, casi tu hermano, que también empezaron juntos en esta trayectoria Y que haya venido hoy, especialmente hoy Hoy, 3 de julio, para festejarte a ti ¿Qué sentí? Me sentí muy contento Chiquito no, porque ya estás grande Ya estoy grande Me sentí muy halagado en que él haya aceptado esta invitación que se le hizo Porque tiene muchos compromisos Muchos compromisos, como ella es un luchador independiente Pues ahorita acabando de aquí se va a Urapa, Michoacán, a luchar mañana Me sentí muy orgulloso de que haya venido y que me dijera esas palabras De que empezamos ¿Lo esperamos? No lo esperaba No lo esperaba Yo esperaba que trajeran una persona de AAA Pero nunca pensé que era él Y ya cuando lo miré aquí Ya, cabrón, ¿tú qué es? ¿Qué me invitaron? ¿Así lo pensaste? Cabrón, ¿quién te invitó? No, es que me... ¿Tú no sabes? Sorpresa Sorpresa que me dijeron que te iban a dar aquí Que es un aniversario Digo, sí, yo sabía que me iba a ser un aniversario Pero nunca suplices que iba a venir ¿Qué vas a venir tú? ¿Ya ves, para que veas? Profe, ahorita lo vimos en la lucha ¿Pasó un tubo y una lesión? ¿Qué le pasó? Pues son gases de deporte, son gases de deporte De la lucha libre De que la adrenalina te hace hacer cosas Que en el transcurso de la lucha Lo quieres intentar y te fallan O a veces caes mal acomodado En una caída Como ahorita me pasó a mí Que por la adrenalina de hacer cosas Diferentes Pues ahí está ya Pasó lo que pasó Pero no pasó a mayor Nada más fue un novio Un hervio que se me hizo bola Se me engarrotó Pero ya me lo... Ya me lo de... Yo tengo una pregunta especial Y quiero a ver si me la puede contar Entonces tenemos más de 30 años de conocernos Y hemos trabajado muchos en el gimnasio municipal Chihuahua, Torreo, Monterrey, San Jerez El vaquero ¿Se retira? Me han hecho varios... ¿Te retiras? ¿O vas a seguir? Pues como decía mi maestro Mientras que el cuerpo siga Yo voy a seguir dando lata Y con quien se me ponga Con quien se me ponga Sea joven, sea alumno Sea primo, sea pariente Sea hermano Sea... Arriba es una cosa Cuando es familia Sea mi hijo Arriba no hay familiares Arriba somos luchadores Son enemigos y son rivales Y abajo Tenemos vaquero Para rato O para unos 50 años más Pues yo digo que Pumos 20 años más Todavía Señor Le agradezco Todavía sigue Activo ¿Cómo? ¿Cómo perdón? Todavía sigue Activo Le agradezco señor Le agradezco Y gracias por haberme invitado A venir aquí a fecejarlo Y darle su patadita de Ya casi ya Para que se vaya Para que le vaya a la América Y arriba a la América Profe Pues aquí estamos Presidente de Invasión Wrestling Llevando los mejores eventos de Ciudad Juárez Realzando el talento local ¿Qué nos parecía a nuestros seguidores? Pues me dio mucho gusto Que tengan aceptado la invitación Como ustedes me decían Aquí pues tienen las puertas abiertas No es por parte de la arena Es por parte mía De que los inviten Vaquero Promotion La nueva empresa La nueva empresa Que pusieron los muchachos De Vaquero Promotion Ya cuando miré el programa Que vaquero ¿Para qué lo ponen? Así dijeron Vaquero Promotion Pero no Vaquero Promotion No es que a lo mejor Vas saliendo De la mujer Te vas a ir de promotor A lo mejor Pero pues Esto se la cagaron Yo te envío trabajo Sí Ya se la sacó Te pedimos No, ya saben Que cuando haya otro evento Así que sepan de mí Pero si nos cuentas Sí, sí, sí Esto está grabado para la tele Está grabado Está grabado Se los sostengo Y va a ser Promotion Y saquitos Para Vaquero Promotion No les aseguro nada Pero bueno Hay planes de que Sí se puede hacer función Pero no aquí En esta parte más Más cómoda Pero vamos Pero vamos a ver Ya estamos invitados ¿No parte el maestro? Están invitados Lo que viene, ¿no? Lo que venga Es muy bueno Y mientras que me siguen Invitando a luchar Yo voy a estar ahí Mientras que no Pues voy a seguir Un ratito parado Pero oye Pero ya cambia Le de equipo Ya no le vas a la América No, no, no Se arriba a la América Comparto maestro Comparto Es aficionado Tenía que salir Antonio Rivera Yo soy el Fonso Morales Él es el Antonio Amigos de Invasión Wrestling Estamos en contacto Con ustedes La verdad que fue Un evento increíble Ahí con el maestro En la arena de los pinos El señor Espíritu Y el señor Espíritu Y su servidor Y su servidor Aquí está Presidente Tienes que dar Para arriba Si no me lo das Me lo tengo que dar yo Bueno Nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!